Hola hola, bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a hacer un video de cómo regreso de vacaciones, cómo me preparo, cómo me empiezo otra vez en mi rutina. Honestamente no he estado yendo al gimnasio tan a menudo, pero hoy decidí venir un rato para poder quemar un poco las calorías que gasté en el crucero. Así que gracias por dar click en este video y vámonos. Algo que me motiva mucho venir al gimnasio es que si tienes el chance de por la mañana nada más antes de que empiece tu día ni nada, ir al gimnasio, hacer ejercicio, te va a ir mucho mejor. Porque muchas veces te pones a hacer cosas en la casa y después se te va el día y después no tienes ánimo. Así que si puedes hacerlo lo más antes posible en la mañana, mejor todavía. Hoy estoy haciendo algo bien parecido al 12, 3, 30, que es cuando vas a velocidad de 3 por media hora, inclinación de 12. Estoy haciendo una velocidad de 2.5 en vez de 3 porque estoy un poco fuera de forma. Como pueden ver, me va muy bien con eso, me encanta. Tal parece que estás subiendo como unas montañas en España o algo así. Es bien interesante. Wow, miren como estoy, acabo de salir del sauna y estoy completamente rojada. Miren como estoy, acabo de salir del sauna y estoy completamente rojada. Miren que bonito, he comprado los pasos más lindos que he visto en toda mi vida. Es el próximo día y ayer estaba súper cansada del gimnasio de recoger en toda la casa. Hoy estoy continuando, ya tengo todas las asadas recogidas y les voy a recoger todavía otra maleta que me queda, la de Ryan. Y nada, recoger un poco la cocina y todo lo demás. No les voy a mentir, tengo un gran monstruo delante de mí. No sé por qué cuando llego de vacaciones me siento tan exhausta de estar el día entero vacacionando. No, en serio. O sea, cuando estás en un crucero estás caminando cantidad, por aquí y por allá, te vas en las islas, caminas, caminas. Y cuando llego estoy exhausta y no quiero hacer absolutamente nada. Cuando llego a la casa, tenía la casa completamente limpia, impecable. Y ahora, miren, todo lo que se me ha acumulado. Lo bueno de esto es que cuando se me acumulan bastantes, simplemente me pongo los guantes para proteger el manicure que bastante carita me sale. Y entonces tengo mis manos protegidas para hacer todo lo que tengan que hacer. Miren qué oscurita vine de las vacaciones. También quería decirles algo que me ayuda mucho a limpiar los platos sucios. Por ejemplo, yo tengo dos secciones y entonces yo simplemente me enfoco en la primera sección que viene siendo esta. Y después cuando terminé completamente con esta, me voy para esta. Y así me hace sentir como mucho mejor porque ya terminé una sección, ya me enfoqué en esa sección. Y ahora voy para la próxima. No sé, funciona en mi cabeza. Quiero hablar de algo que yo creo que bastantes personas sufren de esto. Y es la ansiedad. Si tienes mucha ansiedad, estás ansiosa, siempre pensando en cosas todo el día. Tú sabes como cosas que te hacen ansiosa y cosas así. Yo creo que deberías pensar en tal vez dejar el café si lo tomas. Yo sé que algunas veces acabo de decir prácticamente una mala palabra para muchos de ustedes. Pero es así. Yo siento algunas veces que estoy súper ansiosa. Y es porque tomo café y casi nunca lo tomo. Lo tomo cuando lo necesito. Tengo que hacer muchas cosas. Hoy no lo tomé. Me tomo un batido de frutas, de plátano, mango, mami, lo que sea que tenga. Unas berries, strawberry, cerezas. No, cerezas no. Pero bueno, ya saben lo que quiero decir. Y me ayuda a cantidad. Me elimina completamente la ansiedad. Así que tal vez si puedes hacerlo, te lo recomiendo 100% porque te va a cambiar la vida. Hola, es el próximo día. Y tengo que comprar unas cuantas cosas que me hacen falta para la casa. Por ejemplo, bolsas de basura y cosas así. Porque tengo que poner las cosas en orden. Ya todo se está sintiendo mucho mejor. Ya todo está como más en orden, más organizadito. Tengo todo, la ropa casi limpia. Pero sí necesito hacer otras cositas que necesito para la casa. Y comprar algunas cosas que necesito también. Fueron unas vacaciones súper, súper largas. Ocho días fuera de la casa. Así que hoy también limpié un poco la casa. Con el vacío y con una cosa de agua y eso. Y nada. Solo quería darles un update de cambiar la luz. Y no les voy a mentir. Regresé de estas vacaciones súper, súper cansada. Estaba tan emocionada de estar donde estaba. Con mi familia, viajando y disfrutando tanto. Que estaba, no sé, con tanta emoción. Y quería estar en todos lados. Quería hablar con todo el mundo. Quería pasar tiempo con todo el mundo. Y no sé, eso como que me puso tan exhausta. Así que literalmente cuando regresé. Creo que necesité unas vacaciones de las vacaciones. Por lo cansada que estaba. Lo otro que quería agregarle de cuando regresé de vacaciones. Y incluí en mi reset que hice. Es que dejé de comer comidas procesadas, dulces. O sea, las galletas, los helados, cosas así. Las dejé de comer. Porque obviamente donde estaba era un crucero. Y fue algo todo incluido. Entonces, todo lo teníamos como demasiado. Y comimos demasiado dulce. Comimos demasiadas cosas. Y me sentía como bastante llena. De esos ocho días. Entonces, cuando regresé. Dejé de comer por dos semanas. Todo lo que es azúcar procesada. Y esto lo estoy haciendo porque me sentí bastante fuerte y llena. Tú sabes cómo me llena en el estómago. Y también porque ahora nos vamos para otras vacaciones. De otros bastantes días más. Y todo también está incluido. Es el mismo concepto. No soy tan excesiva en vacaciones. Pero tampoco me limito. Si me gusta me lo voy a comer. Entonces, nada. Pero me va bastante bien. No les voy a mentir que es bien difícil hacerlo. Porque tu cuerpo te lo va a pedir. No sé qué tienen esas comidas adentro. Pero sí, definitivamente. Tu cuerpo te lo va a pedir como mucho. Porque estás tan adaptada a comerlo. Es la segunda vez que lo hago. Como una limpieza de dos semanas. Pero sí, es bastante difícil. Literalmente algunas veces soñaba con las galletas dulces. No, no es juego. Soñaba. Literalmente me ha costado dormir y soñaba con las galletas dulces. Y los helados. Porque es lo que no podía tener. Entonces, es demasiado cómico. Ayuda. Ok, obviamente este video es de cómo resetearte para cuando regreses de vacaciones. Pero tenemos otras vacaciones otra vez. Esta vez con la familia de Ryan. Que es mi novio. ¿Por qué hay tanto desodorante siempre debajo? Ok. Entonces, nada. Ahora estoy empacando otra vez. Para volver a salir. Esta vez empaque bastante ropa. Creo que empaque demasiado. Honestamente. Esta vez ni siquiera coordiné. Como exactamente lo que mueve y todo lo demás. Como hice para el crucero. Pero creo que es suficiente como para lidiar con todo eso. Cuando esté ahí. Ya me hice las cejas. Como pudieron ver. Miren qué lindas quedaron. Quedaron súper, súper bellas. Y nada. Ahora estoy tratando de empacar todo lo último. Que me falta. Y tengo que hacer la maleta de Ryan también. Porque no le gusta empacar. Tengo que hacerlo yo. También. Miren mi nueva familia. Puse un cuadro ahí arriba. Y todavía no le he puesto las fotos. Así que tengo una fila nueva. Niños que nunca he conocido. Creo que voy a cerrar el video aquí. Y nada. Gracias por ver este video. Si no están suscritos y llegaron hasta acá. Suscríbanse. Porque es gratis. Y me ayuda mucho. Y dale también manito para arriba a este video. Porque me ayuda también bastante. Más de lo que puedan pensar. Los quiero. Síganme en TikTok. Si quieren estoy poniendo bastante TikTok. En estos días. Así que nada. Los adoro. Espero que pasen un bello día. O noche. Cuando quieran que estén viendo este video. Y hasta la próxima. No miren mi cámara sin arreglar. Que son así con la tarde. Adiós.